Yo soy Pierina, soy colombiana y vivo en Dubai desde hace 15 años y este es mi canal. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay! 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 ¿Qué es ? ¡Vamos, vos Reynolds! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Cuidado de las 10 minutos Y que 10 minutos y ya van 2 Solo van 2 Hay que ser 6 minutos Esto es el problema ¿Estás corriendo papu? Yo soy 2 Y yo soy 3 La reina Que hay que ser la reina Que hay que ser 5 minutos El 5 minutos Estánis en la reina Y que hay que ser 7 minutos En la reina El 2 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo lo sigo esperando aquí en Fiorina Guerra, mi vida en Dubai. ¡Chao! ¡Suscríbete!